cabros antes de que empiece el episodio de hoy desafío exprés con maxi tengo poción de resistencia al fuego nos la echamos y nos metemos aquí y ahí está quédate helado hay desafío exprés con maxi así que ahora sí vamos a ver el capítulo y buenas cabros y chiquitos y gustos aquí en un nuevo vídeo para mi canal esta vez de minecraft y este el episodio 11 creo en este episodio no hacemos otra cosa más que boludear minchar y expandir la zona de los aldeanos así que no tengo casi nada más que decir maxi suscriban y comparten este vídeo y por favor para llegar a los 200 suscriptores y adiós y para que se me arregle el pico con la experiencia man es con fortuna no es con irrompibilidad irrompibilidad y creo que vaya el primero que hicimos que es el de disparo o sea soy full diamante full diamond cabros déjenle lo por ejemplo si lo conseguí por ejemplo si este es de libros déjenle el al tira aquí desde el momento que todo ha cambiado pero no tienen papas para hacer la fiesta 41 En ese hoy había un caballo café y explotó el crimen y trató el caballo café. Ese caballo me encantaba, siempre estaba ahí solito. Sí, siempre estaba solito ese caballo. No, no, pero Venderman, yo no te pegué. Dame el carnet. Este es el diablo de Tino Fisic, hay que sacarlo. Después. Renato, dame el 22 de carne de poderida. Pa' aquí. Por favor. ¿Dónde está el de los lentes gigantes? Acá. Pero espera, espera que lo zombifiquemos. No, pues la idea es encerrar a todos y dejar a uno al aire libre y traer un zombi que se lo coma. El más importante. El más importante. Pechero, diamante. Diamante. Encantada. Sí, pues sí, eso dije. Pero el encantamiento, el encantamiento, el encantamiento. ¿Y qué tiene? ¿Qué tiene? Protección 2. Protección 2. Bueno. Protección 2. Protección 2. Protección 2. Man, yo creo que el primero que vamos a ver es este. Man, yo creo que el primer que vamos a ver es este. Vamos, vamos a ver es este. Tengo Pepito 2. ¿Qué es Pepito? El nombre. ¿Cómo se ve? Pepito. Mira, mira. Ven pa'ca, ven pa'ca. Pepito, ven pa'ca, Pepito. Man, no es necesario. ya encontré un Pepito. Si hice pepito 2 es porque el primero se murió Tengo un explotón griper en tu caso Ah, pues había madera tirada ¿A dónde está toda la madera que yo tenía? No sé Yo tenía un porrón de madera Yo veo que tengas madera Escalera No creo que el zombie sepa subir escalera ¿Qué asco de fuego? ¿Qué asco de juego? Escalera No creo que el zombie sepa subir escalera ¿Qué asco de juego? ¿Qué asco de juego? Como supongo que nadie quiere escucharme lloros Voy a saltar hasta la parte en la que zombifica el señor Y... Eso Literalmente Ahí está, gracia, acerdote Ya, a ver Una carne podría por una esmeralda Venga, toma, 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 toma Te lo doy todito, pero todito te lo voy a dar Ya ¿Uno de oro por una esmeralda? ¿Una esmeralda por una de la pila azul? ¿Ese nadie lo va a comprar? No, no puedo ocupar mucho el de la esmeralda Vale Una esmeralda por una de la pila azul y lo compro simplemente para subirlo de nido Ya Ahora, una esmeralda por una piedra luminosa Le velea bastante ¡Eh! Ahí está, hasta que quería llegar yo ¿Por qué? Una botella de vidrio por una esmeralda Y una esmeralda por un enderpearl Aquí está Y bueno ¿Ese niño es más, por cierto? Le velea, don Listo ¡Ah, no, po! ¿Qué hay uno más? Una 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 verruga de Len Por una esmeralda Y una esmeralda por una botella de experiencia ¡Uf! ¡Uh! Y a ver, Aldeana, subí ¡Oh, mi último me interesa! Y pam, pam, pam Subí No, a un pelo subir de nivel Y esto ya, subí de nivel ¡Uh, creo que aquí hay un slime! Y ahora, una verruga de esto Por... Vale Man Verrugas de eso tengo trillones Voy a buscar la... Como el stack y medio que tengo Pero se va a cansar al Aldeana Y yo no te voy a vender más Si, pero... Pителя Sí, que sobre Que falte Queda suscriptores es mi casadora de nuevo Así que es mi casadora de nuevo A pak Como esto Como esto Y hacemos así Pak, 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 pak Listo Ya se ha cansado Y ahora Y ahora Una esmeralda por un under peli Este está chiquito ¡Ah! Una botella de vidrio por esmeralda Vale, tenemos 14 esmeraldas Y ahora con estas 14 esmeraldas Vamos a... Bueno Este, bate, yo tengo carna de bombillas Déjame intercambiar Una esmeralda, ya A ver Una esmeralda por costo Man, y mi carna por guía Acá está, acá está Con permiso, mi brother Oh, si yo Una esmeralda por la pila azulí Me lo compro todo hasta ahí Ya Ahora, una esmeralda por esto Vale, me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo Hasta ahí, ya Y ahora Enderpearl Me las llevo todas Y ya está a nivel máximo, ya está Bueno, un poco cheto Ya está Mi experiencia, mi experiencia Y listo, ya está el nivel liado A nivel máximo Puedo ocupar la obra Maxi Tengo ascenderpearl Tengo 12 Maxi, lo dejaste sin nada Bueno cabros, espero que les haya gustado el episodio de hoy Eh... Eh... Lado malo Perdimos todo Lado bueno Conseguimos el set de diamante entero Y nos falta solamente un aldeano que nos dé casco encantado Para tener el set completo Y un aldeano que nos dé reparación Porque ese aldeano, uff Uff Le daría toda la esmeralda que él quisiera, te lo juro Ya Así que, bueno cabros Hicimos una mini expedición Una mini expedición Maxi Si, Maxi Tú cuando estés en cuarto medio Yo en cuarto medio Lo bueno de la expedición Gracias Yo cuando estés mirándote Lo bueno de la expedición Es que pudimos sacar Pudimos sacar nuestro Nuestro casco de diamante que nos faltaba Así que están ahí Y... Y... Ese sería todo el episodio de hoy La verdad es que le venía mal a los aldeanos hartos también Y eso Espero que les haya gustado el episodio Recuerden que me hizo mi servidor de Discord Que está en la descripción Eh... Y si quieren jugar Fall Guys conmigo Pues busquenme Todas las informaciones está en la descripción Y nada, hasta la próxima Cabroso, este tema de la expedición que hablé Eh... No lo mostré Porque fue muy chastroso Pero perdimos todo Pero lo volvimos a recuperar Así que prácticamente No perdimos casi nada Sólo que el rock repetí su cosita Es nada más Pero... Eso fue lo que ocurrió ¡Chao!